En el programa de Falando Digital, donde estabas, habías comentado acerca de que supuestamente Loli Ochoa y las integrantes de Scandalison se quieren agarrar de Yossi, Lucero, el tema de Juan del Valle, para estar sonando, ya que prácticamente no están en nada. A ver, y básicamente lo que yo comenté es que Loli normalmente no se presta para hablar sobre la vida personal de sus chicas. Loli es una mujer que viene años haciendo este tema de directora, de manager de mamá de las Scandalison, y por lo general, como reportera, cuando había algún inconveniente, uno quiere buscar, porque ella es como la mamita de todas. Uno la ha querido buscar y Loli siempre ha sido bastante reacia a expresarse o a comentar o a opinar sobre la vida de sus chicas. Me sorprende, y lo dije al aire, por supuesto, me sorprende que ahora haya salido hablando sobre este tema, que es bastante delicado. Porque es un tema bastante complicado, ¿no?, y que ella se haya prestado para darle entrevista. De ser así, no tiene nada de malo, porque es la forma en que ella hace, pues, para, para de alguna manera, permitir, pues, que las nuevas chicas se conozcan también, porque creo que la mayoría del público no las conocemos. Por ejemplo, yo no sabía que Yossi era parte de Candelison. Creo que es una forma de nuevamente traer al grupo a la palestra pública, porque de ahí a la que conocemos es a Brigitte. ¿Qué respondes a esto, Brigitte, que está indignada? Bueno, qué pena que esté indignada. Nunca fue, nunca se ha dicho que tal cosa como tú lo dices, ¿no?, de que se hayan agarrado del tema, pero que sí llama la atención que se pronuncien con respecto a un tema, como tú mismo lo has dicho, muy delicado. O sea, yo creo que a veces hay temas en los que es preferible no comentar. Si nosotros lo hacemos es porque nos pagan por hacerlo, porque es nuestro trabajo. ¿Qué consideras del grupo Candelison? ¿Es un grupo tenocumbio o no? Bueno, yo siempre los he identificado como un grupo de música tropical, exitoso, música tropical. Y si fuese tecno-cumbiano no tiene nada de malo tampoco, porque en todo caso la tecno-cumbia también es un género muy querido, muy aplaudido aquí.